Casi todo lo que hacemos y consumimos en nuestra vida produce CO2 y afecta a la naturaleza. Esa emisión se puede medir y mitigar. Una solución es el aprovechamiento de la capacidad que tienen los árboles de almacenar carbono. Por eso el Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo del SENA en el Oriente Antioqueño se dio a la tarea de mitigar la huella que produce. El centro está utilizando una metodología para calcular la huella de carbono de todos los eventos que en el centro realicemos. A partir de unas calculadoras de versión libre que encontramos en la web es poder compensar a través de siembra de árboles, de reforestación, en aquellos lugares donde veamos que generen mayor impacto. Cada evento que realiza el centro de formación produce alrededor de 725 kilogramos de CO2. Para mitigar el impacto, estudiantes y aprendices sembraron 200 árboles en una granja ecológica, una unidad productiva de un emprendedor SENA. Por eso el proyecto de la granja es con ese fin, de que estos jóvenes le cojan más amor a la tierra y que estos árboles sirvan para reforestar el campo que lo necesitan.